En Andalucía, Huelva se enfrenta a un problema recurrente, la falta de mano de obra para la recolección de fresa. La patronal ofrece más de 10.300 empleos, pero sólo 3.400 han respondido a la oferta. El sector de la fresa en Huelva necesita 10.359 trabajadores para la recogida del fruto. A su oferta sólo han respondido 3.421 temporeros. Esta realidad alumbra una alerta para la necesidad de hacer frente a la recogida de 350.000 toneladas. La dificultad para conseguir mano de obra de cara a los meses de marzo y mayo, cuando se alcanza el punto álgido de producción, está en las condiciones laborales. Si las condiciones laborales y salariales mejoraran en Huelva, habría mano de obra, ya que en Huelva hay los suficientes cartillas agrícolas para cumplir la demanda que hacen las empresas. Por eso, comisiones obreras, el objetivo en Huelva es mejorar el convenio. Persiste la dependencia de mano de obra exterior en el campo nubense, fundamentalmente por dos razones. Uno, la dureza del trabajo y otro, las condiciones laborales más atractivas de otros sectores. Nosotros abogamos como alternativa a esta situación el cambio de modelos productivos de suelo al cultivo hidropónico. Huelva tiene en cultivo casi 7.000 hectáreas, o lo que es lo mismo. La provincia nubense se acapara el 95% de la producción nacional de fresa y casi el 25% de la producción de la Unión Europea.